Primero ponga atención a las llantas. Mucha gente pone llanta usada y la llanta usada no es garantía. Entonces eso genera, se revienta una llanta o se poncha y eso va a generar accidentes. Según los expertos, antes de emprender el viaje, la revisión minuciosa no debe faltar. Revisar las fajas, hay que ver el líquido de freno, que esté funcionando bien, hay que ver su aceite y su agua. Porque es lamentable que a veces quedan, ¿verdad? Porque no tienen agua, sus vehículos les calientan. Otro punto importante es manejar adecuadamente para evitar mal funcionamiento del auto. No debe de estar esperando en la trabazón con el clutch adentro, porque eso ocasiona un recalentamiento en las partes de la prensa, del disco, del collarín, y puede crear una falla prematura. A los carros hay que invertirle de vez en cuando, principalmente si el viaje será largo. Utilizar los aceites con las viscosidades adecuadas para que el momento de la trabazón, del tráfico pesado, en estos momentos difíciles que estamos, eso le va a ayudar al consumo también del combustible. Si tiene todo bajo control y listo para vacacionar, no se olvide de lo más importante, maneje con precaución. Ricardo González, TCS Noticias. TCS Noticias.